Hola, muy buenas tardes. Pues la Casa Blanca dijo que esto es un acto reprochable y condenó cualquier tipo de ataque contra los amenazados. Hablé con un abogado criminalista y analista político y nos explica cuáles serían las posibles repercusiones para el exmandatario. De acuerdo con un funcionario, docenas de amenazas han sido dirigidas recientemente al juez de origen colombiano Juan Merchan, el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Brahe y sus familias. La fuente de NBC News no especificó el momento exacto de las mismas, pero dijo que han sido a través de llamadas, correos electrónicos y cartas. Hay que recordar que el expresidente Trump ha arremetido contra el juez Merchan en Internet y durante su discurso en Mar-a-Lago, Florida, luego de ser arrestado el martes en Nueva York y salir en libertad bajo palabra, a pesar que el juez Merchan le pidió no usar retórica incendiaria. Ahora, el juez tiene la autoridad de demandar que Trump vuelva a corte con sus abogados y ahí declarar una orden de mordaza. Si Trump viola esa orden de mordaza, el juez tiene la autoridad de ponerlo en la cárcel por haber violado una orden de la corte. El abogado del expresidente Trump dijo que el ahora acusado no está intentando incitar a la violencia, asegurando que su cliente escuchó claramente las instrucciones del juez. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que la administración condena cualquier tipo de ataque contra cualquier juez, aunque declinó comentar directamente sobre el caso de Trump. El expresidente Donald Trump acusó a la hija del juez de trabajar para la campaña de Kamala Harris. Trump no va a parar de usar esta clase de retórica por varias razones. Primeramente, él le gusta. Segundo, es buena para su política, es decir, lo hace más popular con republicanos. Y tercero, él usa esto para sacar más dinero de la gente que lo apoya. Entretanto, como medida de precaución en la corte, están redoblando la seguridad del juez y el Departamento de Policía de Nueva York, asignado a la oficina del fiscal, está brindando seguridad extra a todo el personal. Asimismo, esa oficina ahora está reclutando investigadores de terrorismo doméstico.